Necesito amarme Necesito detenerme y pensar Es inevitable Soy una persona que aunque pierda vuelve a dar Grito que soy fuerte cuando todo está tan mal Necesito reinventarme una vez más Necesito detenerme y mi alma rescatar Necesito convencerme y perdonar Necesito amarme para amar a los demás Necesito amarme y dejarme de engañar Necesito estar conmigo, escuchar mi corazón Necesito liberarme, necesito Necesito detenerme y mi alma rescatar Necesito convencerme y perdonar Necesito amarme para amar a los demás Necesito amarme y dejarme de engañar Necesito estar conmigo, escuchar mi corazón Necesito liberarme, necesito Sé que puedo Sé que puedo No. No. No.